Pero Marge, mira esa expresión de perrito regañado, él ya entendió. Hay que darle dinero. ¡Qué directa señora! No voy a hacer muchos comentarios sobre esto Creo que esto habla por sí solo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero espérate, espérate, vas a flipar No, 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 no Bueno, dile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Yo no sé si esto es gracioso, si es triste No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia No puedo argumentar nada ante esa lógica Es que sí entendí la referencia Tranquilo, Maifrey, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico Yo solo amo ¿Qué? ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas ¡Guidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao! Yo digo que sí, a ella sí le parece bien Lo malo es que es el FBI, ¿no? ¡Muy bien, senpai! ¡Ustedes se van a ir con nosotros! ¡Cristmas Eve! ¿Qué? ¿Te volviste completamente loco? Ya, eso será ¿Qué? ¿Uzaki se van a ir con él? ¡Muy bien, senpai! ¿Pero? ¿No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito? Ahora te jodes, amigo mío Lo siento, pero es que alguien te lo tiene que decir ¡Ay, no! Se viene la muerte, se viene la destrucción ¡No! ¿Hanano, tu no te deseas? ¡Ah, no! ¿Te hagas algo así? ¡Merry Christmas! ¿Ah? No 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 ¡Bien! ¡No ¡Corre! ¡No mires atrás! Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! Me tengo que ir. ¡Ay, qué hombre tan agresivo! ¡Qué falta de modales! ¡Eso me calienta! ¡Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos! Espérate un momento. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? ¡Sakurai-kun! ¿Pero qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! ¿Pero qué ha pasado? ¡Bien! Te daré diez chelines, si puedes probarlo. ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡¿De qué demonios estás hablando?! ¡Uselo! ¡Pero qué ha pasado! ese hijo de perra y aquí parece que ya se había calmado todo está tranquilo y que ya ha acabado todo no 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 eso Hijo payaso solamente te diré una cosa ¡Vas y chingas a tu m... Dos horas después Ah,ちょっと早o, pero今日は con el héroe de hoy en día Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Enseñor si haces un pedacol y si se muñeci ¿Doscai ser? ¡Oh! HANA estase una vez que si la bebida HANA ¡Opresor! ¡Opresor! ¡Me están oprimiendo! Ayuda ¡Ayuda! ¡Qué romántico! El amor es una magia ¡Daisukiya! Zaki Fujiyo ha o cuisibate Coe ni dasu no o hissi ni taeta ¡Daisukiya! ¡Fin! ¡Mamme! Si ya se acabó la serie Ya no va a haber más historia Ya, ya, ya cancelo el Disney Plus ¡No señor! Todavía no acaba ¡No señor! Todavía no acaba